Música Mi nombre es Elmer Arturo Paredes Quintana, soy notario público número 16 de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo y pues aquí la idea es invitarlos a esta campaña tan importante que es la del mes del testamento en donde lo que es el gobierno federal, el gobierno del estado y el colegio de notarios del estado de Quintana Roo se suman en esta campaña pues de trascendencia en la cual se invita precisamente a que toda la población genere lo que es su testamento a efecto de prevenir controversias futuras, ¿no? Es muy común que a veces nosotros creemos que este tipo de documentos únicamente los podemos generar cuando estamos en tiempos complicados, pero realmente es un documento que uno debe tener a la mano y que debe, este, que no debe tener temor en la generación y que va a resolver muchas de las situaciones o conflictos que pudiesen darse en dado caso que nosotros tengamos algún tipo de decisión. Mi nombre es Luis Miguel Martínez Palomares, notario público de la ciudad de Monterrey. Me encuentro en la notaría número 58 como suplente. Te invito a que en este mes de septiembre realices tu testamento en un acto de prevenir para ti, para tu familia y para los que te heredan. Recuerda que en este mes de septiembre hay un pago que se realiza como mínimo para que tú puedas cumplir con tus intereses de cubrir la necesidad de realizar un testamento. Te invito a que lo realices de manera preventiva. Te mando un saludo, Luis Miguel Martínez desde Monterrey. Te mando un saludo, Luis Miguel Martínez desde Monterrey.